La educación vial es fundamental en el día a día para nuestros escolares. En el Parque de Educación Vial adquieren una formación complementaria a la que reciben en los colegios que les permiten granjearse actitudes de conciencia ciudadana y hábitos de responsabilidad como peatones, viajeros y conductores. En definitiva, les ayuda a convertirse en ciudadanos responsables y por ello contar con unas instalaciones en las mejores condiciones posibles es una prioridad para este Gobierno. A principios de este curso, incorporamos en el Parque de Educación Vial una zona con distintas áreas de aparcamiento que ha servido durante estos meses como aula al aire libre para que aprendieran y reconocieran las distintas áreas de aparcamiento que existen en la ciudad. Zona verde, azul, residentes, blanca, minusválidos y zonas de carga y descarga. Ahora, durante el verano, estas labores de mantenimiento van a facilitar que en el próximo curso escolar sigamos fomentando la educación vial entre los niños y niñas de nuestro municipio.